Mi gloria o no Con ustedes el tío Oscar Enseñó sus músculos Su espalda Sus Pectorales Sus músculos Sus colas Músculos Sus músculos Su abdomen Dilo Ahora dilo, rígame ¿Y qué más? Aprende todo lo que es musculoso Enseña sus bolas Todo Tiene fuerza Sus músculos Sus deditos ¿Qué además te he dicho? Ahora, Arianna Ahora, Arianna A continuación A continuación Yo hablo A continuación viene Arianna La bella Arianna Desfila Se da una vueltecita Ella ha estudiado ballet Así que solamente tiene el músculo definido Marcado Y ella va también a hacer su show de stripper Así, igual que el tío Ella es profesional en esto Y lo bueno es que No tiene problemas para sacarse el polo No sufre Ella tira el polo al público Tira el polo al público En la cara Y modela Y modela Se da una vueltecita Ahí está Una vueltecita Ahí Está mostrando sus bice Sus bice Sus bice Ahí está Sus bice Espalda, espalda Punche Ahí está Qué preciosa Qué preciosa Muchísimas gracias A la competidora Número 2 Gracias A continuación Vamos a mostrar Otro competidor Él es muy elegante Pasea También muestra Primero una desfilada Una desfilada Ahí está Va Viene Se da una vuelta Salta Corre Ya Aunque no crean Bueno es una persona que Usa anabólicos Hay que reconocer Quítate el polo Quítate el polo Su club de fans Dice que se quita el polo Para que muestre A lo Eric Eric Sarnater Su musculatura Vamos a estar Ahí está Todo, todo Vamos por favor Ahí está Él Este El club de fans Siempre le pide Y se saca también El polo Muy bien Ahí está Tira al público Que se saque El de abajo también Por favor Por favor Su club de fans Quiere ver Su musculatura Dios mío Qué es eso Es un solo abdomen Todo su cuerpo Es un abdomen Ahí está Qué tal espaldaza Este chico se inyecta La verdad Que este chico Hay que reconocer Se inyecta ¿Qué testosterona Estás usando Villanuca? ¿Qué? ¿Qué testosterona Estás usando? Ahí está ¿Nos puedo otra vez Yo ya? Muy bien Ahí está Los abdominales Los abdominales Estos Estos Ahí está Ahora puedo salir yo Otra vez Gracias Gracias Un delfín Un delfín Un delfín Un delfín Un delfín Un delfín